Mataron el chivo Dejenmelo ver, dejenmelo ver Mataron el chivo y no me lo dejaron ver Dejenmelo ver, dejenmelo ver Mataron el chivo y no me lo dejaron ver Mataron el chivo y no me lo dejaron ver Mataron el chivo en la carretera Mataron el chivo en la carretera Y a mi no me dieron Tan solo campito Y a mi no me dieron Tan solo campito Mataron el chivo en la carretera 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 Y a mi no me dieron Tan solo campito Y a mi no me dieron Tan solo campito Ay, tan ahora Mataron el chivo en la carretera Mataron el chivo en la carretera Mataron el chivo en la carretera Mataron el chivo en la carretera